Hola Buenas tardes Mi nombre es Lucía, estoy realizando una breve encuentro sobre mascotas ¿Tendrás 5 minutos para responderla? Eh, ¿Lucía qué? Eh, Lucía, le estoy llamando de una empresa que... Está bien, pero ¿cuál es tu apellido? ¿Por qué quieres saber mi apellido? Porque estás llamando a mi casa por datos personales míos Entonces te pregunto quién sos, que te identifiques Sí, pero Lucía, ¿qué te llamas? Sí, pero Lucía, ¿cuánto? Lucía, ¿dónde? ¿Por qué quieres saber mi apellido? ¿Vos llamás para hacer preguntas y yo no te puedo hacer preguntas? Pero, ¿qué es eso? Yo no te estoy preguntando a tu apellido, ¿no? Estás llamando a mi casa ¿Cómo no voy a preguntar yo a quien llama a mi casa quién es? Ah, bien, perfecto Decime, discúlpame si... Pero es lo correcto, ¿no? No, no, claro, pero no sé No me parece que mi apellido me lo tendría que preguntar ¿Estás llamando a mi casa? ¿Cómo no voy a preguntar yo a quien llama a mi casa? Estás entrando a mi casa de alguna manera Está bien, bueno, bueno Igual no es algo tan importante que diga Pero, bueno, ¿qué te llamas? Me digo No, 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 no es una cuestión de ofender a nadie No, 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 no me parece ni, no me parece raro, ¿no? No me lo suelen preguntar Está bien Está bien A ver, yo entiendo que otras personas En sus costumbres no defiendan sus derechos Pero tiene muchísimo que ver con los derechos de un ser humano Que cuando alguien entra a tu casa de cualquier modo Sea por la computadora, por el teléfono, por cualquier lado Se identifique Claro Porque es mi espacio de privacidad en el mundo Bueno, perfecto Entonces, te contesté Sí, sí, sí Decime Bueno, mira, te comento ¿Es una breve encuesta sobre mascotas? Te comento que hay que te comentar más o menos con la encuesta A ver, si quieres responderlo, ¿no? En principio yo no tengo mascotas No sé si te va a servir No, entonces no te la voy a poder hacer Por eso mismo Te agradezco igual No, por favor Hasta luego